bienvenidos a un nuevo vídeo de salataller este nuevo vídeo será un poco diferente ya que vamos a hablar de un tema que me han venido pidiendo ustedes demasiado en los comentarios del canal de youtube también me lo han preguntado en la cuenta de tiktok así que vengo a hacerles una pequeña propuesta una pequeña idea si es que ustedes están interesados de poder realizar unas clases presenciales de curso de melamina básico para principiantes en este curso desde cero vamos a aprender a diferenciar los materiales con qué herramientas debemos empezar trabajaremos también en las clases todo será 100% práctica donde les enseñaré también a ustedes sobre todo el conocimiento que yo tengo ya en estos años que vengo trabajando con melamina así que si están interesados en este nuevo proyecto que vamos a desarrollar déjenmelo en los comentarios escríbanme si ustedes están interesados y si quisieran participar de esta primera clase que vamos a desarrollar el cual será 100% presencial y full full práctica así que déjenme los comentarios que le parece esta propuesta si les parece interesante si participarían ustedes también en esta primera clase que vamos a realizar no se olviden suscribirse y activar esa campanita nos vemos hasta la próxima